La libertad... Hola Mario, más tardes momentos, ¿cómo les va? La libertad es primordial en el edificio mental y político norteamericano. Sus enmiendas principales lo refrendan. Desde la libertad de expresión hasta el derecho de armarse en su defensa, están incluidas de manera constitucional. Claro, hay que agarrarse al potro magnífico de la libertad. La palabra más linda del vocabulario. Digo porque a veces se producen situaciones increíbles. Por ejemplo, la estrella del porno Stormy Daniels ha publicado un libro biográfico. Además de ser una estrella del porno, que es una industria sordida, pero de rentibilidad enorme, cuyas actrices, pongámoslo de esta manera, cotizan alto en sus contratos. Ha revelado que entre sus clientes, además, de naturaleza, digamosle, prostibularios, ha sido el presidente Trump. Cuando su... durante un periodo en el que Melania, disculpen, Trump, y se encontraban esperando un nuevo hijo. Es implacable si uno lee las páginas de Stormy Daniels. Describe al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo, como un ser inseguro y patético. Y su... digamos, su virilidad, de esta manera, es descripto como un pequeño hongo que remata en una cúpula desproporcionada. Todo esto ha sido leído para la intimidad y la transgresión de Dormy Daniels, estrella y actriz de la industria del porno y prostituta también. De modo que la libertad no debe tener límites. Es de una belleza oceánica. Pero es un potro difícil de domar.